ok mis amores vamos a conversar un poquito de lo que fue mi experiencia para llegar a los mil suscriptores esos ansiados mil suscriptores que todo creador de contenido todo youtube ansia cuando comienza el canal de youtube tengo para decirle mi gente que si se puede si se puede con esfuerzo con constancia y dedicación si se puede te lo digo yo aunque para mí no fue muy fácil llegar a los mil suscriptores a mí me cogió mucho esfuerzo mucho mucho trabajo por así decirlo mucho grabar bastante yo grababa prácticamente diario contenido con mucho amor porque me encanta grabar para ustedes pero no fue tan fácil para mí llegar a los mil suscriptores a mí me cogió aproximadamente como un año y medio un año y picasso largo para llegar a los mil suscriptores y me recuerdo yo que cuando me faltaban dos para los mil estaba en la farmacia y yo me la acerque a una muchacha le explique lo que es el contenido de mi canal del pelo pelo rizo pelo lacio probando productos en mi experiencia con la cirugía de manga gástrica haciendo los aceites naturales mascarilla casera para el pelo rizo pelo lacio le explique en mi canal ella le interesó y se suscribió cuando faltaba una para los mil voy donde ella también y le explico lo mismo del contenido de mi canal y ella muy feliz y muy contenta también se suscribió ella la suscriptora número mil gracias corazón nunca te pregunte tu nombre en la hay un mosquito muy gente de la en la brincadera en la alegría y la cosa ni el nombre le pregunte pero si me estás viendo muchísimas gracias por ser la suscriptora número mil al igual que a cada uno de ustedes desde el de este el suscriptor número uno hasta donde vamos ahora muchísimas gracias se los agradezco gracias por suscribirse a mi canal rizo y lacio de cabri y formar parte de esta bonita familia entonces mi gente como les estaba diciendo si se puede lo que hay que tener es constancia dedicación y que te guste lo que tú haces no copiar a otros ser tú ser auténtico brindar contenido que tú sabes que a tu audiencia que a tu público le gusta y siempre ser tu auténtico eres tú ese eres tú te siguen por lo que tú eres te siguen por lo que tú brindas te siguen por el contenido que tú estás dando para mí fue una experiencia un poco traumática llegar a los mil suscriptores porque yo llegué a un punto en el que ya estaba frustrada y ella ya llega un punto que me frustraba yo decía dios mío pero yo grabo vídeos subo contenido y me esmero y me esmero y no subo tan rápido como yo quisiera pero mi gente la desesperación es parte de el fracaso si se puede cuando lo haces con amor con entusiasmo y constancia se llega te lo digo yo que llegué ya vamos por 1300 y algo si no me equivoco al día de hoy diciembre del 2021 ya terminando el año entrar para 2022 con respecto a como yo grabo mis vídeos mi gente yo grabo mis vídeos con mi celular yo tengo un iphone 11 y esto es lo que yo uso para grabar tengo un trípode pequeño que ni siquiera grande es me pongo al frente de una ventana para que me dé la claridad y así la imagen sea lo más bonita o de calidad posible dentro de mis posibilidades y poder brindarle un contenido de mejor calidad a ustedes yo grabo con mi teléfono uso un micrófono para que el sonido la voz se oiga más limpio y más claro y que más uso filmora con para editar mis vídeos esa aplicación te va a sacar de apuro es una aplicación muy buena cuando yo la bajé era gratis hace dos años ahora está como en cinco dólares si no me equivoco al mes algo así no estoy muy segura honestamente pero es una muy buena aplicación filmora como ayer que yo adito mi mi vídeo y hago que yo no hago muchas cosas pero lo que yo hago para mí es suficiente y con respecto a la monetización del canal cuando yo llegué a los mil suscriptores ellos youtube me mandó una felicitación felicitándome porque ya había llegado a los mil suscriptores y a la semana se abrió lo que fue la ventana de la pestaña de comunidad que uno puede poner fotos por después de poner mensajes y eso y con respecto a lo que fue la a lo que es la monetización del canal ahí sí tuve un poco de dificultad dificultades porque yo no honestamente yo no sé hacer nada de eso todo lado desde mi celular y mi amiga michi gracias a ella pudimos monetizar el canal porque ella fue la que se encargó de todo eso desde su computadora y monetizamos mi canal gracias a michi porque ella fue la que me ayudó a monetizar el canal el día de hoy ya el canal está monetizado no hace mucho se monetizó hace como cuatro o tres días si no me equivoco y ya ustedes saben estoy feliz estoy contenta porque cuando uno hace la cosa con amor y entusiasmo se logra mi gente así que tú si estás entusiasmado en abrir un canal de youtube en crear un canal de youtube y crees o piensas que llegar a los mil suscriptores eso no va a ser nunca tranquilo tranquila dale hazlo hazlo con amor con dedicación no copiando a otro siendo siempre tú tú tu personalidad lo que tú eres y que lo que tú brindes a tu público le guste no te preocupes porque no no tiene suscriptores poco a poco te van llegando porque ellos se van suscribiendo si le gusta tu contenido si es lo que tú estás buscando poco a poco con amor con dedicación y esfuerzo si se puede yo estoy contenta estoy feliz porque estoy ya viendo el fruto de lo que tanto trabaje por ello mis mil suscriptores y monetizar mi canal dicho sea de paso gracias a mi amiga michi y bueno mi gente gracias por llegar hasta el final esa fue mi historia en mi experiencia para llegar a los mil suscriptores me tomó un año y medio mucho grabar con mucho amor claro que sí pero no fue tan fácil para mí fue mucho la grabadera y esperar como un año y medio para que eso suceda pero de mil amores aquí estamos y constante espero seguir brindando contenido para ustedes gracias por llegar hasta el final y será hasta un próximo videito no babay